bien queridos amigos vamos a comenzar una sesión más de psicología buenas tardes buenos días bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex colaborador con tick mil el broker que patrocina estas sesiones y vamos a comenzar con otra sesión más de psicología leyendo trading en la zona y analizando trading en la zona gran libro de nuestro amigo mark douglas estoy compartiendo la publicación vale en directo listo voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada es meramente educacional buenas tardes buenos días como estáis mis queridos amigos voy a dejar aquí los cinco objetivos que había puesto mark douglas en el libro antes de comenzar y como no vamos a empezar con nuestro maravilloso libro la biblia pero antes de nada voy a saludar a mi queridísima familia trader de all around the world buenas tardes juan fernando alejandro iván rafa pepe wilmer oscar luis pablo rafa gutentag pepe andrés franco etcétera asdrúbal orlando cristian hola trading en la zona lo que estoy leyendo iván hay que estudiárselo hola franco sandra raúl jero linder buenas tardes gerardo saludos carlos ya tengo mi cuaderno mi lápiz listo para la clase así me gusta buenos días hello buenas tardes charlie propicios días a todos antes de nada ahora que puedo escribir agradecer a charlie ya tic mil ya toda la gente que tuvo la posibilidad de asistir el evento el viernes la gran jornada que pasamos en la que aprendimos disfrutamos y sobre todo nos reímos mucho la próxima más gente y mejor aún muchas gracias alejandro la verdad es que nos reímos bastante estuvo muy divertida la muy muy divertida la sesión la verdad es que estuvo muy bien hay que repetir pronto gracias por asistir alejandro fue un placer hs 14 12 argentina no entiendo eso sandra hay que repetir pronto alejandro bien y felicidades por tu buen trading hola gerardo abel jason perú sabes que estaremos a finales de mes jason apúntate al evento bien pues yo el viernes pasé de la opulencia republicana a la austeridad franciscana y de orlando gracias sebastián dice este mundo necesita más gente como tú muchas gracias sebastián un placer un honor bien seguimos se ve bien la pantalla se ve correcto no la imagen ni todo porque a mí se me ha quedado congelada la imagen de ahí pero creo que se ve bien bueno antes de entrar en trading en psicología fijaros la libra super extendido ultra extendido la libra fortaleza cualquier noticia nueva que vaya saliendo se la sube extendido vale mucho cuidado con los cortos porque aquí el primer fibo ya se lo ha fumado se lo ha ignorado totalmente el 31 10 por lo tanto puede haber indicación de que vaya al siguiente fibo os quiero enseñar otra cosa más aparte antes de empezar con la psicología que es muy curioso el domingo desgraciadamente hubo un accidente de etiopiana airlines de un boeing 737 max 8 el domingo que por cierto murieron dos españoles mandamos las condolencias desde aquí a la familia esperamos que descansen en paz y no sobrevivió nadie 157 personas que niatas ingleses canadienses americanos etcétera que pasa que lamentablemente ha sido un accidente es una desgracia pero lo curioso es que es el segundo accidente de un boeing 737 hubo otro en octubre y qué creéis que ha pasado con las acciones de boeing de boeing os lo he dicho esta mañana que tengáis cuidado con la hora bien pues lo curioso qué creéis que ha pasado bueno qué creéis que ha pasado con las acciones de boeing en el premercado antes de abrir porque ya ha salido la noticia de que han suspendido todas los viajes con ese modelo porque dos accidentes en tan poco tiempo es muy extraño muchos accidentes son la mayoría son error humano porque las máquinas de hoy en día son muy muy seguras dice alejandro muy bien como ha caído en la trampa como cayó en la trampa si es que soy como el mercado dice si es curioso se ha revalorizado cayó en la trampa porque yo sé esa palabra pero la verdad es que han bajado un 10% como dice el luis en preapertura pero luego lo está recuperando vale ya lleva como el 5% arriba vamos a verlo en porcentaje 160 al 130 bueno aquí está teniendo en cuenta toda la subida boeing que estaba bastante está incluso un poco burbuja parece un poco parabólico cayeron bastante las acciones de boeing vamos a diario fijaros que gap cerró el viernes en sólo para que lo vierais vale pequeños detalles cerró el viernes en 422 y hoy ha estado abriendo en 371 un gap bajista brutal fijaros y nada más abrir el mercado se lo han tomado los participantes como un descuento de este último impulso y ya está empezando a rechazar al alza no pero porque digo esto aunque aquí no hagamos acciones ni nada para que entendáis la grandísima sensibilidad e interconexión que hay en todo con los mercados hay una mala noticia hay un accidente y en el momento en el que en el que sucede el accidente las noticias vuelan como la pólvora se pasan las noticias casi instantáneamente y esto empieza a caer y luego se da la vuelta fijaros sólo quiero que veáis esa interconexión que hay te ha llevado al huerto eh dice no es curioso es lógico me ha llevado al huerto era la idea vale entonces bueno boa tarde gabriel y ya vamos a empezar con la psicología para que lo veáis cayó mucho dice juan hace unos años otro avión lo pasó lo mismo me suena de barcelona alemania la compañera alemana cayó mucho pero eso fue hace poco no fue hace tanto no juan quizás hace tres años lo digo para que estéis atentos porque las noticias afectan directamente al mercado y fijaros luego se ha visto como un descuento una oportunidad de descuento de boing y ya está recuperando un montón buenas solo quiero eso que seáis conscientes de eso simplemente de cómo las noticias están muy muy conectadas hugo puedes dar consejos me gusta te recomiendo o estoy comprado pero nunca hablar por favor así de esa manera para comprar para un dólar chicos no sé qué tal porque no es la manera de recomendar cosas a los amigos y y a los traders vale salsitas picantes venga miriam dice hola es un gusto estar escuchándote soy nueva en el grupo y quiero saber qué temporalidad pones tú fibonacci bienvenida miriam esta es tu casa esta es tu casa ponte cómoda tienes un asiento en primera fila para ti reservado miriam yo uso fibonacci en todas las temporalidades la verdad semanal diario cuatro horas una hora vale lo irás viendo a medida que vayas viendo los vídeos acuérdate acuérdate darle a like y follow de tic mil español para que te avise de los vídeos y puedas aprender y no perderte ninguna clase bien dejamos de un lado las noticias dejamos de un lado los gráficos los trades y empezamos a centrarnos en lo que tenemos entre las dos orejas la psicología la mentalidad leyendo trading en la zona sabemos que marc douglas puso cinco objetivos que están en la pantalla se deja un tiempo para que lo leáis hemos estado revisando los primeros capítulos leyendo los aquí en familia y vamos a proseguir y vamos por la página perdonad por esta por la 42 vamos a proseguir página 42 lo tengo aquí os voy a ir leyendo un poco bien una de las cosas para enlazar con la última sección la última serie que hicimos volumen 3 es en el capítulo 2 cuando a marc le preguntan por qué mucha gente entra al trading y no es exitosa marc le contesta porque la razón la razón muchas veces las razones por las cuales hacemos trading en principio parece que es para ganar dinero pero ese es el objetivo digamos lo hable y me parece bien y es el que debería de ser una profesión generar un ingreso unos réditos a nuestro dinero un retorno pero muchas veces no es la razón principal y hay otras razones otras agendas escondidas sutiles sucintas inconscientes subconscientes que es finalmente alimentar el ego ya sea llamar la atención porque he ganado mucho porque he perdido mucho porque soy diferente porque hago trading porque mira qué guay soy que hago trading y tú no lo que sea pero fue al final es alimentar el ego entonces debemos de tener muy clara la razón por la cual hacemos trading nuestras nuestras razones nuestros sueños y tienen que ser claros conscientes y positivos porque si la razón es alimentar el ego muchas veces cuando nos esté yendo bien ahí vamos a caer en el autosabotaje otra vez para llamar la atención tener un día malo un día no sé qué entendéis romper las reglas para otra vez hacer ese autosabotaje no ese famoso boom and bust que yo se ha hablado muchas veces que también habla mark douglas en sus libros que es estás trabajando bien operando perfecto estás en la cara el dinero de tu cuenta tienes alguna bajada es normal y de repente en un día lo pierdes todo en un día en vez de detenerte y seguir tu plan y parar en este día has perdido meses de trabajo semanas incluso años se puede pasar entonces esto es el boom y este es el vast tener mucho cuidado este es el autosabotaje del que estoy hablando aquí cuando nuestra razón lo que me atrae a hacer trading no es no está en mis mejores intenciones sino que es simplemente una agenda escondida de alimentar el ego en vez de detener aquí en la euforia el autosabotaje o el miedo pues sigo haciendo trading sigo 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 y al final pierdo todo y otra vez para volver a empezar en vuelves a empezar otra vez y otra vez vale esto es interesante hugo yo uso fibos en todos los marcos temporales vale entonces por favor vale voy a leer un mensaje de pepe después de 20 años fumando he decidido dejarlo dice pepe llevo 6 años 6 días sin fumar y lo quiero hacer público porque de esa manera se hará más grande y mi compromiso psicología pura y dura muy bien pepe como te vuelvo a ver fumando te voy a dar una que te vas a enterar como te vuelvo a ver fumando esquí 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 ya verás a qué te voy a dar es broma pepe obviamente ya verás como como lo dejas es broma pepe me parece muy bien que lo comentes es una muy buena decisión vas a ahorrar dinero salud tiempo energía así que adelante me alegro mucho por ti ahora apúntate al gimnasio complementarlo con otra cosa que sea antagonista y céntrate en vez de centrarte en decir que has dejado de fumar piensa pues he empezado a hacer deporte empezado a cuidarme da la energía positiva a la creencia contraria bien seguimos entonces aquí en los peligros hablábamos dice es en lo más profundo de nuestro de nosotros mismos donde existe el riesgo de conflicto hablaba de la estructura social en la cual hemos nacido no parece ser sensible a estas necesidades e intereses individualistas aquí hablaba marc de podríamos haber nacido una familia de deportistas de abogados y te vamos a tener esa influencia externa de nuestra familia para que seamos una u otra tal cosa entonces el entorno no es muy sensible dice aquí yo diría que mucha gente sino la mayor parte crece en una familia y un entorno cultural que da poco o ningún sostén objetivo y neutro que favorezca la manera única en la que deseamos vivir es decir es raro que tú le digas a tus padres o familiares esposa mujer hijos lo que sea quiero ser trader y te apoyen normalmente es raro o que siempre van a querer llevarte por un camino u otro no es malo todos ejercemos cierta presión sobre nuestro entorno es lo que hay pero es interesante tomar nota de esto la sensibilidad que deberíamos tener respecto a nuestra familia amigos gente cercana y apoyarles para que se puedan desarrollar en lo que ellos realmente aman y quieren porque eso va a hacer cuando tú haces lo que te gusta y lo que amas y quieres yo como el trading me encanta por eso me ha sido mucho más fácil seguir en los tiempos difíciles vale entonces seguimos dice por ejemplo examinemos esta situación frecuente un niño que comienza a caminar y que por primera vez en su vida nota esa cosa que nosotros llamamos jarrón encima de la mesa él es curioso lo que significa que hay una fuerza interior que le empuja a tocar ese objeto en cierto sentido todo ocurre como si esa fuerza creara un vacío en su espíritu que tuviera que ser colmado por el objeto de interés niño ha visto el jarrón y hasta que no vaya y lo toque no se va a quedar tranquilo así pues concentra su atención en el jarrón se desplaza deliberadamente arrastrándose por el suelo de la gran sala de estar hasta la mesa de café cuando llega se agarra al borde de la mesa para ponerse en pie con una mano se mantiene firme asido a la mesa para mantener su equilibrio y extiende la otra mano para tocar esa cosa que él no conoce en ese instante preciso escucha un procedente del otro lado de la habitación no toques eso no toques eso sorprendido el niño se cae de culo y se pone a llorar evidentemente este es un acontecimiento muy corriente completamente inevitable los niños no tienen ni la más mínima idea de la manera en que puede erguirse o del valor de un objeto como un jarrón el niño no lo sabe de hecho aprender lo que es peligroso y lo que no lo es y aprender el valor de las cosas son lecciones importantes para un niño sin embargo hay en este ejemplo dinámicas extremadamente importantes que tienen un efecto directo sobre nuestra capacidad de crear el tipo de disciplina y concentración necesarios para llegar a ser más tarde un trader eficaz qué ocurre cuando se nos niega el derecho de actuar como queremos o cuando se nos fuerza a actuar de una manera que corresponde a una elección natural lo que yo siento como algo natural ¿no? una supresión se llama qué ocurre qué pensáis que ocurre cuando se nos niega el derecho de actuar como queremos o cuando se nos obliga a actuar de una manera que no corresponde con lo que yo he elegido qué pensáis que ocurre desarrollarlo un poco antes de que avance a esa parte me gusta Diego que ha dicho hola Carlos un saludo desde Guatemala dice para evitar el autosabotaje me distraigo en otro trabajo que me genere dinero por el momento veo el trading como pasatiempo no como un trabajo buen punto bien pues ahí ya has aprendido algo mientras te lo tomes como un trabajo no invertas mucho porque si no te lo tomas en serio es difícil ganar la verdad requiere estudio y esfuerzo felicidad dice llevo dos semanas en negativo creo porque cambié mi sistema y me estoy cargando mi cuenta demo no pasa nada estás en demo estás aprendiendo es algo normal así es Santiago ha puesto un mensaje un poco largo de que ha leído este libro y que le tiene lo emocional hay que aplicarlo día a día que requiere un tiempo no es algo de semanas está claro Santiago hay que trabajarlo me alegro que te haya gustado y espero que te esté mejorando hay que ver el bosque como tú dices hay que entender el mundo ejemplo donde él vive la mayoría de la populación mundial países de bajo rendimiento países de bajo rendimiento países de alto rendimiento así es hubo por favor te agradecería que no estés liando cosas por favor en la sala ni molestando a nadie de la sala nadie te ha pedido nada no hay ningún interés en nada aquí todos usamos ticmil la mayoría vale hubo por favor así que te pido por favor que no estés liando ninguna cosa rara vale porque ya sería el colmo y entonces no me gustaría tener que echarte de las clases sería un poco triste que yo sepa sandra y felicidad no te han pedido nada me parece así que por favor vale no es un sitio para hacer contactos ni para aquí somos una familia de traders nos conocemos todos pero no es ni para ofrecer nada alright como vea cualquier síntoma de marketing o de ofrecimiento algún producto esa persona se va fuera y no vuelve a entrar un van de por vida voy caminando por la vida veo las opciones no las toques ni con un palo Paul a la pregunta de qué pasa cuando qué ocurre cuando se nos niega el derecho de actuar como queremos o cuando se nos fuerza a actuar de una manera que no corresponde a lo que hemos elegido la gente está diciendo frustración dice alejandro y rechazo de esa misma conducta y anhelo mayor de realizar lo deseado te frustras lo haces me gusta tu respuesta y anhelas todavía más tienes más ganas de tocar el jarrón no te dice no no lo toques y dices vale pero sigo teniendo esa curiosidad voy a venir por la noche y lo voy a tocar por la noche frustración dice Santiago Gabriel dice ocurre que no creas que sólo copias muy bien genera rebeldía dice Pepe sí rebeldía o seguir las reglas pero no es de TICMIL Hugo ni trabaja en TICMIL ni tiene nada que ver Sandra vale no tiene absolutamente nada que ver no hay ningún empleado de TICMIL en la sala porque yo además soy un colaborador externo vale que soy el analista de acuerdo ni siquiera nunca nadie os va a pedir de aquí nada ni vuestro correo ni vuestra cuenta ni vuestro password por favor ser un poco listos y no deis a nadie ningún dato ni de aquí ni de ningún sitio vale Hugo me parece genial que use TICMIL vale pero por favor céntrate en la clase concéntrate y no distraigas a los alumnos y a la gente de la clase te lo pido por favor último aviso vale esto dice aquí que este rechazo lo que dice Mark Mark Douglas este rechazo crea un bloqueo él dice bloqueo esa es la palabra un poco y voy a añadir un poco de contenido y estábamos hablando de la curiosidad y voy a leer esto del bloqueo un segundo vamos a concentrarnos nos obliga nos obliga al entorno se nos niega el derecho a elegir y hacer lo que queramos lo que realmente queremos y esto genera un bloqueo en palabras de Mark bloqueo un bloqueo implica un desequilibrio pero que es exactamente lo que está en desequilibrio como decía Alejandro me da más ganas todavía de hacerlo para que algo esté en desequilibrio debería inicialmente algo que esté en equilibrio el niño estaba bien estaba perfecto ese algo es el grado relativo de correspondencia que existe entre nuestro entorno mental y el entorno exterior en el cual vivimos qué quiere decir aquí Mark se pone un poco complicado aquí lo que quiere decir es que cuando en el entorno interno y externo yo tengo un equilibrio en cuanto a cómo me puedo comportar en cuanto si me puedo expresar como yo quiero puedo hacer las cosas que yo quiero tengo mis opciones disponibles puedo expresarme y elegir me gusta esto hacerlo sin miedo sin que nadie esté diciéndome qué haces esa es el ese sería el equilibrio perfecto desde un punto interno poder aprovechar las oportunidades del entorno poder elegir lo que yo quiero y que desde fuera tener apoyo que nadie me esté bloqueando eso en otras palabras las nuestras necesidades y nuestros deseos proceden de nuestro entorno mental y son satisfechos en el entorno exterior el niño le genera la curiosidad adentro y luego el jarrón está fuera quiere ir a tocarlo buenas tardes vicenta si esos dos entornos se corresponden el entorno mental y el exterior estamos en un estado de equilibrio interior y experimentamos una sensación de satisfacción si estos dos entornos no se corresponden experimentamos descontento cólera frustración o lo que se llama comúnmente dolor emocional le quiero algo pero no lo consigo ese bloqueo pasa a ser y se convierte en dolor emocional desequilibrio etcétera pero porque sentimos ese dolor emocional cuando no tenemos lo que queremos o no se nos permite actuar como deseamos esa es la siguiente pregunta que plantea porque sentimos dolor emocional bueno aquí mark douglas entra en su teoría la voy a resumir no os pregunto porque si no se alarga dice mark douglas aquí dice lo siguiente buenas tardes john dice mi teoría personal es que las necesidades y los deseos crean vacíos psíquicos que él llama el universo en que vivimos tiene una tendencia natural natural a no tolerar un vacío y hace todo lo que puede para llenarlo cada vez que existe y aquí ponemos un pequeño detalle el filósofo espinoza observó hace algunos siglos que la naturaleza tiene horror al vacío aspire usted el aire de una botella y su lengua y labios quedarán adheridos a la boca de la botella porque habrá creado un desequilibrio que debe ser llenado cuáles son las dinámicas que se esconden tras tras la expresión la necesidad es la madre de todos los inventos el reconocimiento de que una necesidad crea un vacío mental que el universo va a restablecer mediante pensamientos estimulantes es decir la gente que tiene una necesidad de algo realmente de verdad y ese vacío hay que llenarlo al final tu cerebro el universo te da la inspiración y se te ocurre la solución vamos ya tienes la solución creo que nuestro entorno mental funciona como el universo dice aquí mark douglas una vez que tomamos en cuenta una necesidad o un deseo obramos para llenar ese vacío por una acción exterior a nuestro entorno si se nos niega el derecho de satisfacer esta necesidad o este deseo sentimos entonces un vacío que nos pone en un estado de desequilibrio o dolor emocional y aquí bueno aquí se complica un poco marc lo voy a resumir quítesele el niño un juguete con el cual está jugando y la respuesta universal será un dolor emocional cuando tenemos 18 años hemos habitado la tierra unos 6570 días aproximadamente en promedio cuántas veces por día hemos escuchado frases como estas no no puedes hacer eso no puedes hacer eso así debes hacerlo de otra manera ahora no espera que reflexione ya te lo diré está prohibido que te hace pensar que puedes hacerlo debes hacerlo no tienes elección yo creo que no pueden gabriel dice ese dolor emocional lo llevamos toda la vida no creo no yo creo que se puede estar en armonía y da igual el momento de tu vida en momentos más fáciles y más difíciles pero esa armonía se puede conseguir y prueba de ello es que hay gente que lo consigue y es feliz entonces plenamente feliz alejandro dice porque sientes que no eres capaz de ser autosuficiente obteniendo lo que crees que debe ser capaz de desempeñar en la vida miedo a la infuncionalidad es decir a no valer para nada no aportar nada no es mala no es mala la mayor parte de las veces si joan así es sandra la física cuántica y la metafísica últimamente están confluyendo con muchas cosas en psicología y en otras cosas que parece que todavía hay muchas cosas que no están claras pero el tema por ejemplo de las partículas espejo o como el observador puede influir en el comportamiento de las partículas y otras muchas cosas interesantes que sigue siendo teoría hay alguna cosa probada pero cada día la física y la metafísica se parece más a la filosofía y a una religión están confirmando lo que la religión o filosofía nos puede confirmar lleva hablando desde hace mucho tiempo se puede conseguir con una buena estructura mental y disciplinada eso es así por ejemplo voy a poner un ejemplo y ahora continúo con esto por la meditación está comprobado que es una de las cosas que más felicidad crean se hicieron se hizo un un experimento no lo ya os lo buscaré en la cual hacían unos escáneres con unos encefalogramas que miden la vibración y ciertas zonas de tu cerebro y ciertas cosas a monjes a yoguis gente que lleva muchos años meditando gente normal y por lo visto tenían la esta de la felicidad disparada disparada por los cielos porque con eso sienten una felicidad brutal brutal sólo con la meditación vale que al final es callar el callar esa vocecita que nos está todo el rato diciendo tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro no puedes hacer esto no puedes hacer lo otro eres listo eres tonto eres bueno eres malo eres pobre eres rico esa vocecita vale eso es el ego y cuando lo callamos de repente el cerebro empieza a generar unas endorfinas brutales la doble rendija es así el experimento de doble rendija bueno muchos experimentos el gato rodinger está muerto y vivo a la vez hasta que no se abre la caja el gato está vivo y muerto a la vez hay ciertas cosas interesantes muy interesantes esos locos bajitos esa es buena voy a proseguir entonces claro todas estas cosas que nos dicen en cuando llevamos 18 años en la tierra ya nos han dicho un montón de cosas negativas figuras de poder figuras de autoridad de profesores padres etcétera pues dice esto son algunas expresiones relativamente amables porque luego hay otras mucho peores median por ejemplo he visto padres insultar a sus hijos eso me pone enfermo cuando veo un padre insultando hablando mal a un hijo es que tú eres tonto no sé qué pero cómo le hablas así a tu hijo tú sí que eres tonto lo siento chicos pero eso me revienta cómo le hablas mal a tu hijo por favor tú que eres su padre que eres la mayor figura después de él es como dios la mayor figura de autoridad le hablas mal a tu hijo deja de volcar tus frustraciones con el niño que no tiene culpa de nada y háblale bien dale cariño y amor y respeto porque si no va a ser mucho peor luego cuando crezca vale las palabras o profesores que hablan muy mal a sus alumnos incluso te ridiculizan o pueden ridiculizar ridiculizar alumnos que sacan malas notas o que hacen ridículo en clase eso sí que es una lácra para la sociedad estas son algunas expresiones relativamente amables mediante las cuales se ha rechazado nuestra voluntad en el curso de nuestra infancia aunque sólo se oírían estas frases una o dos veces por día representa sin embargo sin embargo varios miles de negaciones cuando llegamos adultos siempre oír eso en la tele verdad en las películas en clase los profesores yo llamo a esta clase de experiencias los impulsos denegados que dice marc los impulsos denegados aquí lo comenta marc es interesante ese ese nombre que pone el impulsos denegados cada vez que queremos hacer algo y nos lo niega alguna autoridad o algo externo impulsos que están basados en una necesidad interna originados en lo más profundo de nuestra identidad que ocurre con todos esos impulsos que han sido rechazados y que no hemos podido realizar se pregunta aquí marc desaparecen simplemente es posible si ocurre que son satisfechos de otra manera si hacemos algo o si algún otro hace algo para restablecer nuestro equilibrio mental él dice que esto pasará si desaparecen si somos capaces en algún momento de nuestra vida de llenar ese vacío mental como se explicaba el otro día muchas veces gente que lleva toda la vida que quiere hacer una cosa se hace una carrera porque se lo ha dicho su padre su madre o porque la presión social después de ya cuando tiene 40 años por fin dice bueno voy a llenar este vacío de este impulso denegado que me han denegado desde hace mucho tiempo y me voy a dedicar a pintar cuadros a correr maratones cada uno lo que quiera y va a llenar ese impulso que él quería va a llenar a de acuerdo entonces va a satisfacer eso y eso para marc es lo que equilibra y elimina estos impulsos denegados vale dice que es lo que pueda restablecer este equilibrio hay un cierto número de técnicas la más natural particular particularmente para un niño consiste simplemente en ponerse a llorar esto lo hablamos con gabriel el otro día que lo comenté también un día gabriel te acuerdas el tema de llorar y es muy interesante la verdad que más dallas es un figura en lo que comenta aquí dice llorar es un mecanismo natural creado por la naturaleza que permite compensar estos impulsos denegados insatisfechos es una manera de sacar eso no los investigadores han encontrado que las lágrimas están compuestas de iones cargados negativamente aquí viene lo de la mente otra vez las moléculas y los átomos si no son reprimidas las lágrimas eva evacuarán la energía negativa de nuestro espíritu conduciéndonos a un estado de equilibrio incluso si el impulso inicial no se satisface nunca fijaros como el cuerpo humano y la naturaleza si esto es realmente verdad bueno es una teoría interesante llorando vuelves a reequilibrar y a sacar esa necesidad que teníamos de equilibrar algo o de llenar algún vacío o algún impulso que me fue negado entonces no tengáis miedo a llorar porque es algo bastante bueno según dice aquí marc dallas vale te gustó yo hard te hubiera gustado venir santiago dice esos padres necesitan y profesores buenas tardes de meditación así es diego dice el dolor emocional es relativo a la capacidad mental de soportar las consecuencias de las malas decisiones yo lo veo como causa y efecto circunstancia que muchos niegan prefiriendo la depresión o excusas evitando la responsabilidad no siempre se obtiene lo que se quiere pero puedes continuar o bajar los brazos así es no siempre se tiene lo que se quiere diego pero deberíamos de tener el derecho a poder intentarlo gracias gabriel serrat y sabina los dos van a genios asdrúbal dice yo que trabajo en educación que te puedo decir que las cosas que he visto en esencia los niños sólo son el reflejo de las actitudes de los mayores que los rodean te acuerdas verdad gabriel que lo comentamos y comentaste esto y yo te comenté también esto bien seguimos gracias asdrúbal como los niños tú bien dices son el reflejo de lo que nos rodean y los niños son los que el día de mañana cuando seamos unos abuelos aquí todos en la sala y estemos así con el bastoncito y nos tengan que dar la papilla para comer los niños de hoy en día nos interesa que esos niños reflejen la calidad buena y cosas buenas de verdad que podamos seguir teniendo un planeta positivo en armonía y alegre saludable para todos suena muy cursi muy tal pero joder es lo que todos queremos lo mismo todos queremos amor cariño divertirnos pasarlo bien disfrutar somos humanos tenemos los mismos las mismas necesidades al final todos casi todos en realidad excepto algún bicho raro que por ahí vale si queremos que cambie esto tenemos que empezar cambiando nosotros y entonces los niños lo van a ver y van a aprender y la mi fe está puesta en esas nuevas generaciones porque son los que nosotros ya la gente mayor ya tampoco podamos hacer tanto no la gente joven más joven gente que está naciendo ahora sí el problema es que la mayor parte del tiempo los acontecimientos no siguen su curso normal y los impulsos de negado no son denegados no son jamás satisfechos al menos durante nuestra infancia por numerosas razones a los adultos no les gusta que sus hijos sobre todo los niños lloren y hacen todo lo que pueden para desalentar ese comportamiento por las mismas razones los adultos no se molestarán en explicar a los niños porque se les fuerza hacer algo que no quieren hacer es buenísimo este trozo este trozo es buenísimo es decir le dice tienes que hacer esto pero porque tú hazlo y ya está ya lo sabrás cuando seas mayor ya lo entenderás cuando seas mayor no esa típica frase pero papá no quiero hacer esto tú hazlo y cuando seas mayor lo tienes que hacer hazlo y cuando seas mayor lo entenderás ni siquiera te explica el por qué de acuerdo yo ya perdí la fe me dice la fe es lo único que se lo último que se pierde orlando la fe y la elegancia eso es lo último que se lo último que se pierde la fe es lo último que se pierde vamos a ver voy a ir resumir un poco el segundo capítulo porque este capítulo es muy farragoso y muy muy un poquito denso qué ocurre si estos impulsos no son satisfechos desde el punto de vista del niño resulta que se acumulan y acaban general generalmente por manifestarse bajo la forma de un comportamiento dependiente y obsesivo una regla que debe tomarse con prudencia dice que aquello de lo que hemos sido privados durante nuestra infancia puede fácilmente transformarse en dependencia en la edad adulta y por eso hay mucha gente con vicios con problemas de salud hay gente que se adicta a medicamentos a consumir hacerse daño cosas bien por qué obsesiones comportamientos obsesivos porque nos lo han negado es lo que hablamos se lo han negado tanto al niño de pequeño que se le genera una obsesión con eso y luego eso es peor se le desequilibre a los hay un desequilibrio vale así él dice a no si elegante si soy entonces muy importante que entendáis esto y tomarse las cosas con naturalidad por ejemplo mucha gente es dependiente dependiente de la atención que se le presta pienso en esas personas capaces de cualquier cosa para atraer la atención sobre sí mismas esto es muy importante mucha gente que son los que yo llamo las lo que se llaman los attention whore no que se dice quiere decir son los adictos a la atención externa están todo el rato necesitan atención que les prestes atención como rompiendo cosas haciendo las cosas mal haciendo mal trading llamando la atención rompiéndose la pierna haciendo que si lo que sea el caso es llamar la atención bien con con cosas buenas o malas y esto es así es así es eso hay que curarse no la razón más común para este tipo de comportamiento es que esas personas creen que no se les prestó suficiente atención cuando eran jóvenes y no la han obtenido cuando ella era importante para esa persona en todos los casos la privación se convierte en energía emocional que les obliga a comportarse de manera que satisfagan esa dependencia esto pasa mucho y no y hoy en día la sociedad hoy en día también está pasando con los niños también están todo el rato yo 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 con el móvil con el selfie con el no sé qué aquí hazme caso a mí porque porque los padres no le han hecho ni caso ni caso y eso no se resuelve con dinero o un colegio privado muy caro o llevándole de excursiones a disneyland parís se resuelve en el día a día esto es como una planta las relaciones hay que regarlas todos los días y darle cariño y atención al niño cuando lo necesita y no un juguete o un sucedáneo que sí es importante pero sigue siendo un sucedáneo no vas nunca va a sustituir la atención o el cariño de un ser querido fijaros como entra el sol en vuestras retinas a través de la cámara directamente toda la energía y vibra positiva a vuestro cerebro me gusta mucho lo que está diciendo aquí pepe a los niños hay que explicarles todo son pequeños pero no son tontos yo la verdad es que tengo un truco pepe con los niños no tengo hijos pero con mis sobrinos o primos y yo es que los trato como adultos pepe la verdad los trato como personas mayores no hago diferencia bueno alguna diferencia pero no les trato como niños les trato como personas mayores les demando respeto les respeto les tengo respeto y también les pido respeto hacia mí respeto y educación aunque sea un niño a partir de los siete años me refiero cinco o seis años tampoco puedes a partir de los seis siete años cuando ya tienen el ego formado seguimos hoy estamos dando muchos consejos que quizás alguien encuentre alguna perlita y le ayuda para su trading parece que no pero todo esto está relacionado con el trading vale y hay que pasar por aquí seguimos es importante comprender como estos impulsos denegados e insatisfechos que todos tenemos en mayor o menor medida afectan a nuestra capacidad de mantenernos concentrados y adoptar un enfoque disciplinado y regular en nuestro trading vale todo esto se va a expresar cuando estemos haciendo trading nuestros miedos nuestros vicios nuestras infelicidades nuestros anhelos y puede distraernos puede hacer muchas cosas es así mire ya dice carlitos mi hija está escuchando todo lo que dices y sonríe un beso cuánto me alegro entonces es así yo los trato como adultos son personas ya adultas en realidad son personas muy muy listas muy inteligentes son personitas no les voy a tratar como que si fueran ahí los niños son vamos a veces son mucho más listos que los adultos la verdad un beso para tu pequeña orlando dice yo tengo dos y son como el alma de judas los de jose son mis amigos es muy importante seguimos bien y ahora aquí vamos a añadir tenemos como 10 minutos más yo creo que me da tiempo para añadir alguna cosa más porque esto ha sido un poco denso y vamos a pasar a punto de terminar el capítulo 2 cortafuegos aquí me gusta esto que está explicando los cortafuegos sabéis lo que es un cortafuegos no cortafuegos es como una especie de azadón que se bueno yo no entiendo no sé si la palabra es correcta se hace una especie de hilera en el campo que se que no hay que está totalmente de tierra por si hay un incendio para que el fuego no pueda pasar de un lado a otro bien también es el cortafuegos de internet vale pero esto es un cortafuegos vale claro tienen que tener una medida vale tienen que tener una medida especial etcétera etcétera muy interesante el ser humano lo lleva usando desde hace mucho tiempo los cortafuegos pero aquí también lo va a enlazar que me gusta mucho con la mentalidad qué cosas podemos hacer para no caer en esas trampas que nos lleven a cometer errores en nuestro trading vale jorge dice tic mil tiene el índice russell 2000 déjame que lo chequee yo creo que no tiene el russell 2000 fíjate solo tiene el futsi jorge solo tiene el futsi el fts financial times vale el lucas 100 y que 100 el futsi el russell yo creo que no lo tiene vamos que con todos los índices que tienes aquí mil quinientos cuarenta y siete vale creo que no lo tiene me parece tienes todos menos ese justo seguimos gracias jonathan una zanja johar dice yo con mis hijos uso tus consejos del metajuego les digo algo sabiendo que ellos van a asumir la información a su manera y tengo que ser consciente de ello así es los cortafuegos dice para ser eficaz esto sí que es importante porque lo tengo subrayado si está subrayado entonces es por algo por algo por algo será vale cortafuegos lo voy a leer para ser eficaz en un entorno de trading necesitamos reglas y límites en nuestra conducta ya está tal cual así es que pero si yo soy un adulto yo no soy un niño no quiero reglas ni límites pues te las tienes que poner majete si quieres si quieres que te vaya bien reglas y límites en nuestra conducta entonces ahora los niños que estén escuchando esto ya joder pues también me ponen a mí con me ponen a mí cosas y pues ellos también así que para todos los niños que también lo sepan que nosotros también nos ponemos reglas y límites en nuestra conducta no está tildado eso pero bueno es importante que escribáis con propiedad vale a la gente que a veces veo unas faltas de ortografía importantes vale seguimos debemos crear una estructura interna disciplina mental adaptada al trading y una línea de conducta ya nos está explicando aquí mira vale todos tenemos nuestras cosas de la infancia más o menos nuestros bloqueos ya lo da por hecho por lo tanto antes de nada sin más ya necesitas tener una estructura interna mentalmente y una línea de conducta que esto me gusta también una línea de trabajo de conducta como me comportó como me comportó cuando me trabajo cuando estoy haciendo trading porque porque hemos hablado antes que el mercado es un entorno ilimitado puedo comprar vender todo lo que quiera de donde no tengo límites el forex no cierra está abierto 24 horas no hay una cantidad puedes perder todo lo que quieras ganar todo lo que quieras no tiene límites digamos el mercado entonces debemos de ponernos esos límites esas reglas de conducta para no volvernos locos y empezar a de acuerdo a romper eso y a expresar nuestros miedos y bloqueos aquí vale esas reglas y límites sonan muy fáciles pero no jaja dice santiago claro por eso yo siempre os digo que vuestro plan debería de entrar en una hoja de trading sólo en una vuestro plan de trading que sea lo más sencillo y fácil posible se os hará más fácil de seguir esta línea de conducta y esta estructura interna nos guiará y nos permitirá siempre actuar a favor de nuestros intereses esto es muy importante yo lo he dicho muchas veces es importante e interesante entender esto vale es muy importante tener esto con ser conscientes de esto para ponerlo en práctica es importante ser conscientes de esto muy importante visualizarlo leerlo entenderlo saber qué es lo que quiero vale la estructura que los mercados proporciona se limita a las secuencias de comportamiento que indican una oportunidad de compra o de venta ya está eso es todo una simple indicación pero aparte de eso desde cualquier punto de vista individual no hay ninguna regla formalizada para guiar la conducta ni siquiera hay un principio un medio y un fin como existen en prácticamente todas las otras actividades que hacemos el trading no termina nunca verdad siempre estás no termina voy a hacer un voy a arreglar mi moto vale ya cuando arreglo la moto voy a arreglar la moto hecho voy a construir una casa ya está hecha la casa punto se acabó no en el trading no no termina nunca siempre sigue cotizando va a seguir infinito mientras estemos aquí seguirá y no no termina haces un trade cierras ya hay otro siempre estás ahí esa distinción extremadamente importante tiene profundas implicaciones psicológicas el mercado se parece a una corriente en perpetuo movimiento no arranca ni se para ni espera incluso cuando los mercados están cerrados las cotizaciones están siempre en movimiento no hay ninguna regla que imponga que la cotización de apertura de un día tenga que ser la misma que la cotización de cierre de la víspera anterior y así se suceden los gaps las brechas como ha ocurrido en el pound dólar del viernes al domingo es muy importante lo que está diciendo aquí marc es que no es que el mercado no tiene casi reglas es brutal nada de lo que hacemos en sociedad nos prepara convenientemente para ser eficaces en ese entorno sin ningún límite es decir esa es un poco la historia no un entorno sin límites no no nos han enseñado no nos han enseñado no a comportarnos como relacionarnos como ser disciplinados en ese entorno sin límites hasta los juegos de azar tienen estructuras propias que los hacen muy diferentes del trading y mucho menos peligroso por ejemplo si decidimos jugar al blackjack lo primero que hay que hacer es decidir la suma que vamos a apostar o arriesgar es una elección que nos viene impuesta por las reglas del juego si no hacemos esta elección no podemos jugar cuando hacemos trading nadie excepto nosotros mismos va a forzarnos para decidir de antemano el riesgo que queremos asumir en una mesa de ruleta de blackjack de casino de lo que sea tú quieres apostar 20 mil euros a una jugada y te va a decir no puedes la apuesta máxima son mil euros lo que sea hay reglas hay límites impuestos desde fuera en el trading no de hecho disponemos de un entorno ilimitado donde virtualmente cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento y donde sólo los ganadores regulares definen su riesgo antes de abrir una posición aquí te lo está dejando más claro que el agua así lo dice o sea lo lo voy a poner muy importante él habla así de esto sólo los ganadores regulares definen como lo puesto aquí definen su riesgo antes de abrir una posición así que ya sabéis si no estáis si queréis pasar a formar parte de este grupo tenéis que empezar a definir vuestro riesgo siempre antes de la operación siempre definirlo y aceptarlo definir el riesgo de antemano nos forzaría a considerar que cada operación tiene una salida aleatoria lo que significa que podría resultar perdedora por muy buena que sea esa operación siempre puede ir en nuestra contra por eso defino mi riesgo y lo acepto si la presencia de una estructura externa que obligue a pensar de otra manera el trader típico es susceptible de engañarse con cierto número de justificaciones racionalizaciones y argumentos lógicos falsos que le permitirán entrar en una operación pensando que no puede perder lo que convierte a la predeterminación del riesgo en algo no pertinente es decir si yo no voy a perder este trade si está claro que lo voy a ganar está claro si es que fíjate qué claridad está claro que esto va a hacer aquello entonces como esto va a hacer aquello si es que no tengo que definir el riesgo para nada porque si sólo hay una posibilidad y es que vaya para allá o para ganar entonces me da igual a riesgo la mitad la mitad de mi cuenta métele ahí todo lo que pueda máximo riesgo venga entonces no me no necesito controlar el riesgo no es pertinente porque la operación no puede perder y ese es el primer gran fallo y gran error que hay gente que tarda años años en entender y quitarse esto de la cabeza incluso traders ya con experiencia años y años y años pueden puede tardar esto en curarse así que cuando antes empecéis a trabajar esto mejor no veo el chat esperar un momento qué bonito gabriel qué bonito le pido perdón a los niños por el planeta que yo sin querer ayudé a destruir lo siento perdona te amo gracias gabriel es muy bonito tu sinceridad y tus palabras son buenísimas yo también le pido perdón a todos los niños del planeta que que sin querer también podría haber ayudado a destruir lamentablemente me ha gustado mucho pol carlos cómo puedo actuar ante una situación como la del paun en el mercado hoy paun dólar no entiendo tienes que escribir eso bien hubo ahora lo miramos un momento pol dices que me levanté a las 8 am de europa y perdí ese movimiento las preguntas convierte las preguntas en reglas todos los juegos de azar tienen un principio un medio y un fin definidos con precisión basados en una sucesión de acontecimientos que determinarán el resultado del juego una vez que decidimos jugar ya no podemos cambiar de opinión hemos de jugar toda la partida esto no es cierto en el trading cuando hacemos trading sabiendo que las cotizaciones nunca paran de moverse nada comenzará hasta que nosotros lo decidamos hasta que yo haga clic y entre en el trade no empieza durará tanto tiempo como queramos y no se parará hasta el momento en el que yo decida salir independientemente de lo que hayamos planeado de lo que quisiéramos hacer un número de factores psicológicos puede entrar en juego desconcentrarnos hacernos cambiar de opinión asustarnos o hacernos sentir demasiado seguros de nosotros mismos en otras palabras incitarnos a adoptar un comportamiento irregular e inesperado me gusta mucho esto que está diciendo lo que está diciendo es que has podido ser en la entrada has podido ser disciplinado en la ejecución en la entrada cuando abriste la operación y estaba súper concentrado y tal y tal pero luego durante el desarrollo del trade de la operación el mercado además o cualquier estímulo interno nos puede incitar a adoptar un comportamiento irregular e inesperado lo voy a dejar así vale es decir después podemos volvernos irracionales esto es interesante podemos ser disciplinados a la hora de ejecutar esto es muy importante hay que entenderlo pero luego después una noticia un comentario un algo o lo que sea estoy cansado tal puede volver a hacernos irracionales entonces hay que estar todo el rato atentos de nuestra mente autoconscientes ser nuestro propio observador para ver en qué momento yo estoy irracional en qué momento me me ya me cambia la mentalidad los hemisferios del cerebro son el cortafuegos que nos permitirá donde poner órdenes a mí mi cortafuegos mi incomodidad al perder cuando pujo por una cantidad ese es mi límite obvio dentro de los parámetros del análisis técnico que ocupo está bien está perfecto no pasa nada vale entonces qué pasa el trading no tiene un final formal el mercado no nos sacará de una operación a menos que se tenga la estructura mental apropiada para salir siempre de una operación cuando perjudique a nuestros intereses podemos llegar a ser un perdedor pasivo lo que significa que una vez estamos en una operación perdedora no es necesario hacer nada para continuar perdiendo ni siquiera hemos de mirar podemos simplemente ignorar lo que ocurre y del mercado nos quitará todo lo que poseemos e incluso más avisa aquí de tener cuidado es decir tú puedes hacer una mala operación darte cuenta de ello no cerrar no tomar nada convertirte no cerrarla no tomar aceptar el error te vas y dices bueno no lo voy a mirar no como lo típico de los dinosaurios si no te mueves no te ve como pensando que si yo me voy no miro el mercado paso o no miro el gráfico va a dejar de perder no aunque tú te vayas a tu casa y dejes de mirar la cotización si el trade es malo vas a seguir perdiendo no entonces esto es de lo que habla todos y sam dice hola buenas a todos carlos vas a venir alguna vez a venidor iré porque tengo amigos ahí que quiero mucho pero no creo que vaya a dar clase si voy es a la playa vale si voy te aviso tomamos un café porque no why not eventos si se hace será siempre en valencia la ciudad cercana más grande acuerdo un momento por favor que os voy a pasar una cosa si puedo aquí hubo vamos a ir a perú si estar en lima el 30 de marzo de 2019 y también en santiago por chile toda la gente que quiera venir por favor que se apunte dejado el enlace en el chat apuntaros regístrate hugo y nos vemos allí personalmente hugo por supuesto que voy a tocar estos temas en lima claro que si hablar de psicología bastante he dejado el enlace para el registro ahí una de las numerosas contradicciones del trading estriba en que es a la vez un regalo y una maldición dice aquí mark douglas el regalo es que por primera vez quizás en nuestra vida controlamos completamente todo lo que hacemos la maldición es que no hay ninguna regla externa o ningún límite para guiar o estructurar nuestra conducta las posibilidades ilimitadas del entorno exigen que actuemos con freno y sangre fría si queremos como mínimo obtener algunos éxitos la conducta que necesitamos para guiar nuestra nuestros éxitos debe venir de nuestra mente como un acto consciente del libre albedrío es ahí donde comienzan los problemas y aquí ahora pasa la parte de los problemas estamos terminando el capítulo 2 que lo vamos a terminar y lo vamos a dejar aquí la resistencia a crear reglas que es un problema que mucha gente tiene no quiere ponerse reglas no quiere no quiere ponerse reglas o si se las pone no las sigue muy bien y sam de momento diego vamos a ir a lima y a santiago de acuerdo a finales diego ya has preguntado el otro día volviste a preguntar buenos aires argentina no soy omnipotente no puedo desplazarme por toda américa latina así hay unos calendarios diego amigo mío de verdad me encantaría ir argentina me encanta argentina pero esto se hace poco a poco primero se hace en dos países luego a lo mejor se vuelven a hacer otros países diego tenemos argentina en mente tenemos muchos países en mente uruguay centroamérica hay muchos países que nos gustaría ir y a mí me encantaría y diego pero no depende de a mí además entonces por a tu pregunta de la libra yo te he dado herramientas de sobra para poder entrar en mil situaciones como lo hago yo esto míralo como lo hago y te lo explico y eso que no me ha dado tiempo a dejarlo no he vuelto he bajado por un café y y cuando vuelto ya me he hecho no pasa nada no pasa nada diego pero el calendario no está todavía diego no te puedo decir si voy a ir a argentina en octubre pues no lo sé amigo mío me encantaría ir pero vamos a centrarnos ahora en perú y en santi y en chile que es los países que hay ahora luego más adelante lo vemos ok eso ya lo ha hecho pepe lo que tú comentas ya lo ha hecho brett steenbarger bien pol yo te he dado herramientas creo que os he dado herramientas para poder entrar no sé si el gráfico blanco lo primero es identificar el tipo de día identificar el tipo de día y la acción que hay de acuerdo el tipo de día si tú te levantas pronto ves el gap bajista ves el doble suelo un poquito de momentum te lo dibujo pim pam rompe aquí el gap otra vez al alza y ves esta acción del precio rango a punto de completarse y máximo a la izquierda con muchas ganas de ese roto pues puedes entrar de varias maneras la más lógica y conservadora es esta como el precio está muy fuerte nunca va a llegar ahí no nunca pero cuando está muy fuerte pues no llega a darte la entrada entonces qué haces yo me bajo a cinco minutos y cuando veo un retroceso usas un fivo contrario te estoy dando por ejemplo el ejemplo más primario que puede haber uno de ellos mismamente pero claro primero tienes que tener identificado esto tener muy claro esto y luego pues me da igual lo que uses esta es una entrada que he hecho yo ahora hace un rato me da igual lo que uses amigo mío esto es en real vale me cuenta live y la verdad que me hubiera gustado incluso sacar un trozo y poder dejar pero no me da igual no me no me ha dejado pues take profit ahí está perfecto mala hora tal entonces ahí puedes usar ese ejemplo es cuando veas esa bajada que hay ahí le tiras el fivo y cuando rompa el fivo tienes una entrada esa es una puedes hacer líneas contrarias de tendencia puedes poner una media móvil bollinger bands lo que quieras me da igual si el caso es tener claro lo que quieres hacer tener claro que hay fortaleza vale y con este mini consejillo a mí me fíjate este trade han sido porque no me lo da con pips 30 puntos bien perfecto me encantaría alex espero que te salga muy rico el asado diego gracias orlando de todas formas me lo puedes preguntar otra vez en café y mercados mañana y ten en cuenta otra cosa a veces el mercado cuando está muy direccional y tal es difícil entrar es difícil entrar no es fácil vale miriam cuando me refiero al tipo de día me refiero al tipo de día que hay para la libra en el mercado cuál es el tipo de día que tiene la libra tiene una fortaleza brutal hoy la libra está fuerte es la que más fuerte está contra todo vale entonces yo ya sé que la libra hoy no la voy a vender no paso de vender libras es sólo quiero comprarlas 1 por ciento arriba todas las monedas ahí 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 y la libra 1 por ciento el futuro de la libra tiene fuerza el precio el tipo de día que soy que va a ser un día alcista para la libra totalmente gracias tocayo por cómo entres en realidad me da igual tienes que tener claro el tipo de día que tienes vale alcista listo chicos y chicas ha sido un verdadero placer como siempre espero que os haya gustado esta clase que hayáis aprendido lo máximo posible nos vemos mañana más pero no mejor porque es imposible aquí con tito charlie la familia trader y por supuesto tic mil un beso fuerte y un abrazo hasta mañana chicos que tengáis buena tarde y a reflexionar a pensar hasta mañana buen trading un abrazo fuerte chao chao